Las secadoras de la línea Steam de Samsung están diseñadas para ofrecer funciones avanzadas que utilizan vapor para mejorar la experiencia de secado y el cuidado de las prendas. A continuación, se detallan algunas de las características comunes de estas secadoras. Ciclos de vapor, Steam Cycles, Steam Refresh. Refresca la ropa en minutos y elimina olores, reduciendo las arrugas sin necesidad de lavado completo. Steam Sanitize. Utiliza vapor para eliminar bacterias y alérgenos, ofreciendo una limpieza más profunda para prendas difíciles de lavar. Tecnología Sensor Dry. Sensores que detectan la humedad y ajustan automáticamente el tiempo de secado para evitar el secado excesivo y proteger la ropa. Capacidad y tamaño. Disponibles en varias capacidades que van desde tamaños más compactos hasta modelos de gran capacidad, ideales para familias numerosas o para el secado de artículos voluminosos como edredones. Funciones de conectividad inteligente. Compatibilidad con aplicaciones móviles para monitorear y controlar la secadora de manera remota. Algunas funciones permiten recibir notificaciones cuando el ciclo ha terminado. Ciclos personalizados y programas especiales. Una variedad de ciclos de secado preprogramados y opciones para personalizar los ajustes de secado según el tipo de tejido y la carga. Panel de control intuitivo. Pantallas táctiles y paneles de control fáciles de usar que permiten seleccionar y ajustar los ciclos y configuraciones con facilidad. Eficiencia energética. Diseñadas para ser eficientes en el uso de energía, con algunos modelos que tienen la certificación Energy Star, lo que puede ayudar a reducir el consumo de energía y los costos operativos. Tambor de acero inoxidable. Tambor resistente a la corrosión y suave con las prendas, ayudando a prolongar la vida útil de la ropa. Estas características hacen que las secadoras Samsung Steam sean una opción atractiva para quienes buscan un aparato de lavandería que ofrezca comodidad, eficiencia y cuidado avanzado de las prendas.